Te gusta el brócoli Si me gusta, si me gusta Te gusta el helado Si me gusta, si me gusta Te gusta el helado de brócoli No me gusta, guácala Te gustan las donas Si me gustan, si me gustan Te gusta el jugo Si me gusta, si me gusta Te gusta el jugo de donas No me gusta, guácala Te gustan las palomitas Si me gustan, si me gustan Te gusta la pizza Si me gusta, si me gusta Te gusta la pizza de palomitas No me gusta, guácala Te gustan las bananas Si me gustan, si me gustan Te gusta la sopa Si me gusta, si me gusta Te gusta la sopa de banana No me gusta, guácala